La otra pregunta heredada la ha dejado hace unos momentitos Jesús Olmedo. Nos preguntaba y además nos especificaba que tú sabías muy bien por a lo que se refiere. ¿De dónde sacas tanta energía para entrenar como una gladiadora? ¿Qué tío? Pues porque, no lo sé, me encanta el deporte y aunque vaya cansada me gusta la caña, me gusta que me hagan sufrir en el gimnasio, no fuera, y me renueva, me desbloquea el cuerpo, me gusta. Pues en esa misma línea nos gustaría que nos dejaras una preguntita para Sergio Pérez Mencheta. Uy, para Sergio Pérez Mencheta, ¿por qué no retomas las gincanas que hacías? Mmm, qué buena pregunta. En esta parte de la entrevista ya, para ir terminando tu caja de música, es la pregunta Miguel de Unamón, es una pregunta indispensable dentro de la caja de música. Miguel de Unamón hizo una gran novela donde los protagonistas visitaban al autor. Si tú tuvieras la oportunidad de que por esa puerta entraran todos y cada uno de tus personajes que has interpretado se pusieran delante de ti y te miraran a los ojos, más especialmente este último, es la verdad, ¿qué te dirían, qué le dirían a Kiramiro? Supongo que algunos me agradecerían mi trabajo y otros me tirarían tomates. Otros me dirían, ¿qué hiciste con nosotros? De todos los personajes que has hecho, algunos secundarios, ¿cuáles darías más vida? ¿Cuál te hubiera gustado dar más recorrido dentro del recorrido que tuvieron dentro de la serie o del cine? Hombre, me hubiera gustado... O sea, ¿qué personaje que hice yo corto me hubiera gustado? Eso es, hacerlo más largo, más recorrido, más vida. El ex, el ex me hubiera gustado porque ahí había muchos personajes maravillosos y el mío me gustaba también y me hubiera gustado que continuara. ¿Piensas que existe la verdad absoluta? No. ¿Qué tipo de verdad nos vamos a encontrar en la obra de teatro? ¿Qué tipo de verdad? Esas mentiras que se convierten en medias verdades, o como decía María, bueno, si me vas a mentir, miénteme de verdad, ¿no? Como decía aquella frase famosa. Claro, si mientes, miente a muerte y no me hagas daño. Si tu verdad me va a hacer daño, miénteme. ¿En tu crecimiento profesional qué te ha aportado, la verdad? Uy, pues mucho. Trabajar al lado de José María es un sueño, ¿no? Que todos tenemos cuando empezamos con el teatro. Y pues tener a ese pedazo de hombre de partener cada noche te da muchas tablas, te ayuda a estar muy concentrada, a estar alerta, a escuchar de verdad. Para no hacer que escuches y no estar en situación de verdad y, no sé, yo estoy muy agradecida de cada noche estar ahí. Lástima que con Naitor y con María no compartimos escenario, pero bueno, compartimos Camerino, que está muy bien. ¿Tienes Twitter? Desde hace poquito. Desde hace poquito y además nos sigues, muchísimas gracias. Si tuvieras la oportunidad de mandarle un tuit a esa Kira Miró de Desesperado Club Social, ¿qué le dirías a esa Kira Miró? Ay, a la Kira Miró de Desesperado Club Social. ¿Qué ha... Uy, qué difícil. Es que me hacen unas preguntas difíciles. No sé, cómo se toma, qué se siente en el primer trabajo de tu vida. Cómo lo sientes, cómo lo vives. La primera vez que te pones ante unas cámaras con un equipo profesional. Y si tuvieras la oportunidad... Tienes la vergüenza de hacer todas las ridiculeses que tienes que hacer. ¿Sigues teniendo esas sensaciones de la primera vez que pisaste un escenario? ¿El qué? Esos nervios, ¿no? De pisar un escenario la primera vez que... No sé si recordarás, la primera vez que se encendió el pilotito rojo y dijeron acción. ¿Sigues conservando ese miedo, esos nervios, esas mariposas? Sí, y me encanta tener esas mariposas. Y quiero que no se vayan nunca porque es lo que me hace sentir viva. Si no me pusiera nerviosa, no sé, para eso me voy a otro trabajo. Pero esto, esos nervios, ese gusanillo ahí en el estómago de tener que estar ahí en un directo, no sé. De querer siempre dar lo mejor, no quiero que eso se vaya. Y Juan Diego Botó, nos dejó la segunda parte de tu pregunta a Twitter. Si tuvieras la oportunidad de mandarle un tuit a la Akira Miró del 2 de noviembre del 2013, ¿qué pregunta te gustaría saber de esa Akira Miró del 2013? ¿A Akira Miró del 2013? ¿Eres feliz con lo que estás haciendo? ¿Ahora mismo es feliz, Akira Miró? Sí. Que no nos quiten la sonrisa, ¿no? Que se suele decir. La cultura no es un lujo. Penúltima pregunta de tu caja de música. Sobre todo vosotros que estáis en cartel y estáis compitiendo con proyectos teatrales muy buenos. Estáis notando el varapalo que está sufriendo la cultura, ¿no? Y la exigencia que ahora a todas las personas que quieren comprar una entrada para ir al teatro casi, casi... Es un sacrificio, ¿no? ¿Consideras también que el microteatro y el cortometraje es una manera de seguir acercando la cultura a aquellos que quizás por poder adquisitivo no pueden acercarse a ello? Yo creo que sí. Y me encanta que se hagan estas cosas. Y me encanta que funcionen, además. Que no sea más artista o menos artista por estar en un teatro grande. Uno es actor y es actor siempre. En un teatro pequeño, en una sala, en un bar, donde sea. Y que la gente pueda acceder a eso me parece maravilloso. Una pregunta rápida. Tenemos una sección que se llama Vinilos. ¿Cuál sería el vinilo especial o el disco especial que metería Kira Miró en esos 101 mejores álbumes de la historia de la música? Uno... Yo te recuerdo tener uno de Euro. Yes. Sí, señor. ¿Y el lugar ideal para perderse de Kira Miró? ¿Cuál sería? Ay, mar. Mar. Cualquier sitio que tenga mar. Lo más importante. Kira Miró 2012-2013 estás ahora con La Verdad. Fenómenos está a la vueltita de la esquina. ¿Qué más? ¿Qué más proyectos hay de Kira Miró? ¿O vamos a continuar? ¿Va a haber gira de La Verdad? Pues la verdad es que con La Verdad no sabemos todavía porque estamos en el Alcázar, bueno, el Cofidis, y no se sabe qué va a pasar. Si viene gente a vernos, pues aguantaremos la temporada y si no, supongo que saldremos de gira. Bueno, Fenómenos el 21 de noviembre se estrena, hacemos una premiere en el Cine Callao y a partir de ahí ya estaremos en el aire, que espero que la gente lo vea, que lo programen bien y que funcionemos y estemos mucho tiempo porque es una serie que es muy divertida, que hay unos actores que nos llevamos de lujo, un equipo técnico muy profesional y que ojalá que estén... Y muy divertida por lo que nos han dicho. Mucho, mucho. Y está muy bien y tiene calidad. Vamos a descubrir algo diferente de Kira Miró, de su perfil profesional en Fenómenos. Una Kira Miró quizás más cómica de lo que nos tenía acostumbrados. Yo creo que... vamos a ver una Kira Miró muy cómica y más madura. ¿Improvisación o guión? ¿Qué prefieres? Improvisación, improvisación a partir del guión. Maravilloso. Si tuviéramos que meter un sonido dentro de tu caja de música, es decir, la caja de música son pequeñas entrevistas donde intentamos dejar vuestra esencia personal o profesional. En el caso de Kira Miró, si tuviéramos que dejar algo dentro de su caja de música, ¿qué imagen, qué sonido, qué esencia, qué dejaríamos dentro de tu caja de música? Lo que tú quieras dejar dentro de tu caja de música como esencia de Kira Miró. ¿Te crees los shares de televisión o dan miedo? ¿Verdad que no? No me los creo. ¿Crees que puede encajar fenómenos en la audiencia? Es decir, ahí hay productos cómicos muy buenos como es la que se avecina, con el culo al aire también se estrenará en enero, según tenemos entendido. ¿Crees que puede encajar bien? Sí, yo creo que sí. Has dicho una pregunta clave, una respuesta clave, que la programen bien. ¿Crees que los que hacen las parrillas de televisión ven la tele? No tengo ni idea. Lo que no entiendo son estas guerras de contraprogramaciones. Pues si tú, de irse a cargar un producto, una cadena programa y la otra cadena no quiere que tenga éxito, entonces contraprograma, eso es lo que no entiendo. El ir contra el otro. ¿2013 se acerca? ¿Te queda algún sueño por cumplir? Ser mamá. Maravilloso. Pues última pregunta de tu caja de música, ya se nos acabó el tiempo. Es la misma que te hicimos al principio, has contestado muchas preguntas, has hecho muchas entrevistas. Hoy en el recorrido rápido que hemos tenido de tu caja de música, ¿nos hemos dejado algo pendiente que te hubiera gustado que te preguntáramos o hemos hecho un perfil rápido de ti interesante? Ha hecho un perfil rápido interesante. Me alegro. Pues simplemente decirte, Kira, que es un lujo, es un placer tener a gente con tanto respeto reveriente por su profesión, por ese cariño que tenéis al público con todo lo que hacéis. Gracias. Que esta sea la primera de muchas cajas de música, porque eso significa que la verdad sigue triunfando, porque aquellos que la hemos visto es maravillosa. Gracias. Que fenómenos va a triunfar, porque el elenco y dentro de ese elenco hay muchos amigos de la caja de música. Es un gran producto, lleno de una tremenda comicidad, que las circunstancias tan especiales en las que estamos, una sonrisa. Vale mucho de nuestro tiempo, así que bienvenida a tu caja de música, esta es tu casa y esperamos verte muy prontito. Gracias.